5 claves en el conflicto Rusia-Ucrania 1. Disolución de la Unión Soviética Desde 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania vivió una crisis política. Un sector de la sociedad ucraniana quería que el país se enlazara con la Unión Europea, mientras que otro sector buscaba seguir los pasos de la Unión Soviética, quedándose con Rusia. 2. Euromaidan y la península de Crimea El conflicto interno denominado Euromaidan desembocó en la expulsión del expresidente Víctor Yanukovych en 2014. Quien era afín a las políticas rusas, Rusia aprovechó la crisis para apoderarse de la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, valorada por factores económicos y militares. 3. Disputa en la región de Donbass En 2014, el crecimiento de las fuerzas separatistas en el este de Ucrania y la toma de Crimea desembocó en la autoproclamación de Donetsk y Lugansk como repúblicas populares independientes. Además, rebeldes prorrusos fomentaron el separatismo en la región de Donbass. 4. Geopolítica y economía Estados Unidos y la Unión Europea ven en Ucrania un aliado estratégico y militar, con lo cual podrían intensificar la lucha por el poder político frente a Rusia. Vladimir Putin quiere impedir que Estados Unidos y la Unión Europea extiendan su alianza. 5. Proyecto Nord Stream 2 El gaseoducto que Rusia hizo llegar hasta Alemania se ha puesto en pausa por temor a que sea usado por los rusos para presionar a Ucrania. El proyecto permitiría a Rusia abastecer a Europa de energía y gas sin tener que atravesar el territorio ucraniano. Si esto ocurre, Rusia no tendría impedimentos para un posible ataque sobre Ucrania.